Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo en nuestra novela diaria que atagua soy yo. Y después de estar hablando un poquito del futuro, de qué íbamos a ser de mayores, qué íbamos a ser de mayores, qué profesores y qué más queríamos ser, bueno, pues acabo todo esto en un señor beso, entonces vamos a ver cómo continúa. Acepto encantado, nuestros labios encontrándose. Cuando lo hacen, de pronto siento sus manos recorriendo mi pecho por debajo de mi camisa. La sensación de su mano contra mi piel desnuda es suficiente para hacer que mi corazón de pronto acelere. Así que está con esos ánimos de nuevo. Bueno, no es que me queje, a ella de verdad le gusta esto, y a pesar de todos mis medicamentos, mi líbido por suerte sigue intacta. Me inclino más en el beso, sosteniendo con firmeza su mano mientras la siento trazar el contorno de mi pecho. Eventualmente nos separamos el uno del otro, la habitación en silencio salvo por nuestra respiración. Oye, Gisao. ¿Sí? ¿No podrías volver a ponerte las vendas? Su tentativa sugerencia me toma por sorpresa. Supongo que también quiere enseñarme el sexo a través de sus ojos, o simplemente quiere averiguar si seré el mismo durante el acto estando obstruido por las vendas. Y me las pongo. Con una medida de inquietud templada por la curiosidad, hago lo que me dice y bajo las vendas poniéndolas sobre mis ojos. El mundo vuelve a ser oscuridad. Me tenso por el reflejo cuando siento la mano de Lily rozar suavemente un costado de mi rostro, completamente incapaz de anticipar su toque. De verdad necesito acostumbrarme a este tipo de contacto. Incluso después de las semanas que hemos estado saliendo, no es tan natural para mí como vuelo es para ella. Silencio. Oye, Lily. Ssss. Sigo obedeciéndole su instrucción y escucho el silencio intentando distinguir algo o cualquier cosa que esté sucediendo a mi alrededor. Comparado con antes cuando perseguía a Lily con la necesidad de desplazarme entre los obstáculos de la habitación, ahora desaparecida, puedo tomarme mi tiempo concentrarme mucho más para en escuchar. Tomo un tiempo, pero eventualmente logro distinguir el apagado sonido de su respiración en la habitación completamente silenciosa. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Comparándola con mi propia respiración me di cuenta de que es definitivamente mucho más profunda de lo normal, especialmente para ella. Otros sonidos abren para mis oídos, uno que no puedo identificar de forma inmediata. No creo que lo haya oído antes, pero... Mi corazón se detiene un instante cuando me di cuenta del origen, mi mano casi por reflejo extendiéndose hacia ello. Su rostro se siente más suave de lo usual bajo mi tacto, su cabeza apenas girando en reconocimiento hacia los dedos en su mejilla. Gisao. Trago saliva y me tomo un momento para intentar calmarme. Necesito toda la concentración que pueda conseguir en esta situación para poder captar completamente mis alrededores. Luego de respirar un par de veces, creo que he logrado recobrar la calma. Con un toque tan ligero que no sería capaz de perturbar una pluma, comienzo a mover mi mano por su cuerpo. Y puedo sentir como vuelvo a perder la concentración. Gracias a esa delgada ropa de dormir de seda suya descansando de forma tan perfecta sobre las curvas de su cuerpo. Si ella está así, entonces eso significa que tiene que estar sentada contra su cama encarándome. Ahora, para continuar... De acuerdo, esta debe ser su cadera. Si simplemente me muevo lentamente hacia abajo... La respiración de Lily se detiene cuando mi mano se acerca a la de ella, siguiendo vacilantemente los dedos entre sus piernas a medida que entran por debajo de su ropa interior. Apenas, la más mínima humedad, toca mis dedos, pero es suficiente para adivinar fácilmente lo que está haciendo. Mi mente de pronto se invadida por visiones de cómo debe estar ella frente a mí en estos momentos. Nunca la había imaginado siquiera haciendo esto antes, y ser incapaz de verla en el acto no hace más que aumentar el ánimo. Levanto las vendas de mis ojos, sacando un par de pelos que estaban atascados en la cinta antes. Por un lapso de tiempo que solamente puedo aventurar, mi mente queda completamente en blanco. Lo único que puedo hacer es mirar mientras mis ojos, ya libres, abarcan todo lo que hay frente a ellos. Tal como había supuesto, Lily está sentada frente a mí. Con una mano en el suelo para apoyarse y los dedos de la otra rozando ligeramente su entrepierna, ocultos por su ropa interior azul oscuro. Creo que es la imagen más erótica que jamás he visto. Una vez más extiendo mis manos y retiro su pelo de su rostro, su barbilla inclinada hacia afuera mientras llena su cuerpo, envuelto de placer con otra boca nada de aire. ¿Lily? Lily se ve curiosamente adorable cuando sonríe al llamarla por su nombre. Siempre parece como si fuera en los momentos en los que está menos atenta cuando deja de entrever sus emociones más interesantes. No pasa mucho tiempo antes de que ella comience a mover sus dedos más rápido que antes. Su excitación es en evidente aumento y el aroma de su sudor en el aire reiterando ese hecho. Me siento frente a ella. No es como si mi propia excitación me mantuviera quieto. Me está tomando cada fibra de mi ser dejarla continuar por su cuenta en lugar de abalanzarme sobre ella. Es extraño. Al principio noté que sus nublados ojos azules me distraían, casi perturbadores por su falta de foco, pero ahora eso me molesta mucho menos que antes. Al soltar ella un gemido, mi atención vuelve a enfocarse en ella, su respiración mucho más rápida que antes y sus caderas meciéndose sutilmente. Tan pronto como me di cuenta de lo cerca que está Lily del límite, su respiración se detiene. Sus ojos se cierran mientras que cada músculo de su cuerpo parece contraerse y llegar inconfundiblemente a su climas. Por solamente unos pocos segundos se tensa, acurrucada en éxtasis antes de que su cuerpo se relaje y un largo y exhausto suspiro se escape de sus labios. Yo, no tengo idea qué decir, rena el silencio mientras yo simplemente la observo, su cabello cubriendo su rostro mientras está ahí sentada. ¿Hisao? Cuando ella extiende su mano para tocar mi rostro, mis deseos me arrebatan por completo el control de mi cuerpo. Sin siquiera pensarlo dos veces, me abalanzo sobre su figura. Es un sentimiento inusual estar así. Me siento extrañamente poderoso, sosteniéndome a mí mismo sobre su rostro inexpresivo. Como si por primera vez desde el accidente hace ya tanto tiempo, me sintiera físicamente fuerte. Lily, te deseo. Para mi sorpresa, ella sonríe débilmente antes de extender su mano hacia arriba para sentir el costado de mi rostro. Es una expresión casi descarada de las que usualmente tiene después de haber obtenido algo de mí. ¿Tú querrías que hiciera esto? Ella mantiene su sonrisa y asiente en silencio. Supongo que fue una manera efectiva de hacerme tomar la iniciativa para variar. Y nuevamente para mi sorpresa, ella le da a las vendas aún sobre mi cabeza un fuerte tirón hacia abajo. Una vez más, estoy sumido en la oscuridad completa. Te dije que las mantuvieras puestas, ¿no es así? Ese dejo provocativo en la voz de Lily, acentuado por su respiración. Ella parece nunca perder su habilidad para tomar control de la situación. Pero esta vez, solamente esta vez. ¡Ah, Gisao! ¿Qué estás? Deslizo mi mano bajo ella, su suave piel y sed humedeciéndose en mis manos al levantar gentilmente su cuerpo con un grado de dificultad. Si bien no la describiría como pesada, su altura hace más complicado el intentar levantarla. Solamente toma un par de pasos cuidadosamente dados para sentir el borde de su cama contra mis piernas. Y dejo a Lily en sus sábanas tan gentilmente como cuando la levanté. Tu cama será más cómoda que el suelo, ¿cierto? Siempre un caballero, ¿no? Rápidamente paso mis manos por las curvilíneas y largas piernas de Lily, su encanto lejos de verse disminuido sin el lujo de la visión, y saco su ropa interior y los sols de su ropa de dormir de sus tobillos. No tengo idea de dónde habrá quedado. Bueno, supongo que eso no importa. Deben estar por ahí. Con un mínimo de problemas, bajo mis propios pantalones de mi ropa de dormir y ropa de interior, ubicándome entre sus piernas, o al menos donde creo que es entre sus piernas. Con una mano en su cama para apoyarme, la derecha se mueve vacilientemente hacia abajo. ¡Ups! Mi primer contacto con ella es mi palma tocando torpemente la parte frontal de su nariz. Ella suelta una risita antes de girar su cabeza hacia un lado, entendiendo la señal dulcemente acuno su mejilla y uso mi pulgar para sentir los contornos de su rostro tal como lo hace ella conmigo. Esto sería mucho más fácil si ella no moviera su rostro hacia mi mano, pero la sensación de ella acariciándola es agradable. Trago e intento recuperar la calma. Saco mi otra mano de la cama y la uso para guiarme hacia ella. Tan pronto como siento su calidez a mi alrededor, rápidamente me doy cuenta de lo excitado que estoy. Sin mi vista tengo la libertad para concentrarme mucho más en mis otros sentidos, incluyendo el tacto. Toda la experiencia se siente más nítida, más intensa que antes. Lentamente comienzo a mover mis caderas hacia atrás y hacia delante, mi corazón latiendo desbocado de excitación. Siento los ojos de él y cerrarse con fuerza, el movimiento de sus mejillas bajo mi pulgar recordándome del agarre suave que tengo a un costado de su rostro. Es difícil evitar quedar por completo sobrepasado. Es difícil pensar que así es como se siente el sexo usualmente para ella, experimentando por todos los sentidos salvo aquel que más aprecio. Desde su mejilla a su cuello comienzo a mover mi mano hacia abajo para abarcar la sensación de su cuerpo. El contorno de su clavícula, el ligero rocío posado en su piel. Mi sentido del olfato es estimulado por el aroma de su transpiración y la mía en el aire. Incluso el olor del ambiente, notablemente distinto del de mi propia habitación, aporta la sensación. Cuando muevo mi mano hacia sus blandos pechos, su débil gemida alcanza mis oídos, junto con el sonido de nuestro acto. La piel bajo mi mano se mueve hacia atrás y hacia delante con cada movimiento, mi agarre sobre ella aumentando a medida que mi deseo por el cuerpo casi desnudo de Lily ante mi crece. Hasta puedo sentir su pequeño pezón contra mi palma. Mi mano se desliza más aún y mis dedos lo pellizcan a través de la delgada seda del camisón de su ropa de dormir. Su gimoteo se transforma en gemidos a medida que es invadida por el mismo placer que yo. Puedo sentir mi corazón latir con fuerzas en mi pecho y el latido de ella bajo mi mano. Puedo sentir sus manos afirmar mis muñecas. Su agarre sorprendentemente firme mientras que su pecho se levanta por el sobrecogedor placer. Más. Quiero más. Puedo sentir mi pecho tensarse al mecerse frenéticamente hacia atrás y hacia delante, ambos completamente extasiados. Nada. Muy inusual. Solo necesito respirar más profundo para recuperar. Me... Esa sentación es tan solo... normal. Esto es... Esto no es... No puedo... Este dolor es demasiado. Caigo hacia atrás alejándome de Lily con un indecoroso apuro, golpeando torpemente la parte de atrás de mi pie contra la mesa y cayendo al suelo con un impacto sin ceremonias. Respirando sin control, intento desesperadamente arrancar la cinta de mis ojos mientras yazco de espaldas. Tengo que sacarme esta cosa. Tengo que sacarme esta cosa. Por un momento todo queda en blanco. A medida que el torrente de la recién hallada luz asalta a mis ojos. Mi respiración baja luego de estar al borde de hiperventilarme. Pasan los segundos y mido cuidadosamente el ritmo de mis latidos con cada fragmento de concentración que puedo reunir. Mi corazón está... normal. Ha vuelto a la normalidad. Mi cuerpo se siente completamente extraño mientras yazco aturdido en el piso mirando hacia el techo. La adrenalina de antes sigue corriendo por mis venas, pero mi mente está completamente agotada. Me apoyo sobre mis codos al oír que Lily se baja de la cama y viene hacia mí. ¡Ja, ja! De cabeza. ¿Hisao? ¿Estás bien, Hisao? Estoy bien, Lily. Estoy bien. Ella suspira aliviada. Su expresión de preocupación colapsando. El rostro que pone luego es el último que me hubiera gustado ver en ella. Es una expresión que detesté cuando la vi por primera vez en mis padres en el hospital hace ya tantos meses. Lástima. Lily siente lástima por mí. Simplemente cierro mis ojos y me doy vuelta, impotente. Siento ganas de vomitar. Puedo escuchar el sonido de Lily apartándose y arreglándose rápidamente. El sonido de su ropa volviendo a ser puesta luego de un momento de búsqueda apenas audible. Lo siento. Ella inhiaga lentamente con su cabeza mientras termina de abrocharse la camisa. Su dulce sonrisa parece tan frágil, tan delicada que hunde mi corazón. Acercándose con cuidado, ella tantea el borde de la mesita baja antes de sentarse junto a mí, poniendo sus brazos alrededor de mi pecho. Lo lamento, Hisao. No debería haberte forzado a seguir mis deseos. No tienes que disculparte. Normalmente estaría bien. Tú misma lo has visto antes. Supongo que no debería haber intentado esforzarme tanto. Mis párpados se sienten pesados. Estar sentado tranquilamente junto a ella de esta forma probablemente está haciendo que la adrenalina abandone mi sistema y haciendo que mi mente se relaje. Entonces, ¿es por eso que nunca tomabas la iniciativa? Sí, supongo que es bueno para ti que te guste tomarla, ¿eh? La broma parece alegrar un poco su expresión, un hecho que me ayuda a sentir menos inquietud sobre mi foco confiable a ser. La cabeza de Lily se posa a descansar sobre mi hombro mientras que yo lucho por mantener mis ojos abiertos, con más dificultad luego de cada parpadeo. Me siento completamente agotado. Está bien, Hisao. Todo está bien. Tan pronto como ella dice esto, una melodía corta y tranquila se escapa de sus labios. Demasiado cansado para pensar, lo único que puedo hacer es escuchar su suave tarareo. Es una melodía calma, casi melancólica. Suena conocida, pero mientras intento recordar su origen menos capaz de concentrarme parezco. La sensación y el olor de su cabeza descansando gentilmente sobre mi hombro y su cálido cuerpo contra el mío son relajantes. El suave tarareo de su voz también relaja mi mente, tanto como su calidez relaja mis músculos. Este tranquilo y singular momento. Luego de todo este tumulo me hace notar lo agotado que estoy. Puedo sentir mis parpadeos lentamente volverse más y más pesados. Aunque en el caos de antes, desearía que este momento durara para siempre. Lily y yo juntos, compartiendo un momento solitario juntos, tal como solíamos. Pero si ese es el caso, ¿por qué se siente como si ella estuviera más lejos que nunca? Bueno, 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 bueno. Sexo con los ojos vendados. Bueno, intento de sexo con los ojos vendados. Que casi la palmamos. Casi caemos, casi nos morimos ahí. De un ataque al corazón, ¿os imagináis? Morir follando. Yo creo que a lo mejor el sueño de más de uno, seguramente. Lo dicho, el capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle un gran like y una gran manita arriba, que yo lo agradezco un montón. Dejarme todo lo que quieras en los comentarios, suscribirse y campanitas si llegáis nuevos. Y nada más. Que si os gustó el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!